Lo recordemos, lo continuamos viviendo con mucho amor y alegría. Hace pocos días se dio a conocer que Diego Verdaguer tristemente partía de este mundo a sus 70 años de edad. Diego partió de este mundo tras tener fuertes complicaciones derivadas de la enfermedad mundial. Al momento de darse a conocer esta noticia, se comenzó a especular la posibilidad de que el cantante de plano nunca quiso aplicarse el medicamento en contra de esta enfermedad después de tantos señalamientos que le han hecho al cantante. Ahora su hija, Jimena Bocadoro, confirma esta información. Mi padre no estaba... en absoluto. En fin, yo sí estoy... La primogenita del afamado cantante Diego Verdaguer concedió una entrevista vía telefónica para el programa Sale el Sol. En esta entrevista, Jimena habló acerca de la polémica generada por el contratiempo de salud que tuvo su padre desde el mes de diciembre. Jimena fue contundente asegurando que su padre, Diego Verdaguer, no contaba con el esquema de aplicación del medicamento en contra de la enfermedad mundial. Mi padre es hermoso, creativo, bueno. Nadie es perfecto, pero es muy... De esta manera, Jimena trató de terminar con los rumores y especulaciones acerca de la decisión que no solamente su padre, Diego Verdaguer, tomó, sino también su actual esposa. La también intérprete Amanda Miguel. Sé que lo voy a volver a encontrar y que, bueno, nos queda toda su creatividad. Toda esta polémica surgió después de unas declaraciones de Amanda Miguel, donde a través de redes sociales, aparentemente, ella estaba señalando la funcionalidad del medicamento en contra de la enfermedad mundial. Algunas personas interpretaron que Amanda Miguel simplemente no cree que esto funcione. Así que, por supuesto, Amanda se ganó. Muchísimos comentarios en contra de ella. Lo recordemos y lo vivamos. Lo continuamos viviendo con mucho amor. Hasta este momento, vale la pena mencionar que Jimena Bocadoro, primogénita del cantante, ha sido la única integrante de la familia que ha admitido públicamente que su padre no contaba con la aplicación del medicamento en contra de la enfermedad mundial. A pesar de esta fuerte y muy polémica declaración, Jimena le pidió al público que, por favor, no recuerden a su padre por la controversia acerca de si el cantante se aplicó o no este medicamento, si él creía o no en su funcionalidad. Al igual que su esposa Amanda Miguel, Jimena desea que recordemos a Diego Verdaguer por sus inolvidables canciones y carisma. Jimena considera que durante toda su trayectoria, su padre trató de ser amable y respetuoso tanto con los medios de comunicación así como sus fanáticos. Por otro lado, el actor Toño Mauri dio a conocer a través de una entrevista que Ana Victoria, hija de Diego Verdaguer y Amanda Miguel, se puso en contacto con él tras el panorama de salud que tuvo su padre antes de partir de este mundo. Ana Victoria le pidió al actor Toño Mauri apoyo o consejos para poder salir adelante. Toño explicó que Ana Victoria estaba bastante conmocionada con la noticia, pero Toño únicamente le pudo dar mensajes de aliento y fortaleza tanto para ella como para Amanda Miguel y su hermanastra. A través de una entrevista con Ventaneando, Toño Mauri mencionó Lo que le dije y siempre quise hacer fue que tuviera esperanza, que no fueran a perder la esperanza, que tuvieran mucha fuerza, que pensaran mucho en Dios. Le mandé unas oraciones que hizo mi familia cuando yo estaba así, que buscaran la presencia de un sacerdote. El actor de 57 años de edad dio a conocer que él tenía toda la esperanza de que Diego saliera adelante. Tristemente, el resultado no fue lo que esperaban. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.